Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue? Amor, espera un momentico, me están dando una llamada. ¿Qué más? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cómo está el trabajo? ¿Aló? Edgar. Pero llegó otra noche a día. Edgar, disculpame un momentico, tengo a mi hijo en espera. Este es el servicio de despertador de tu teléfono. ¡Despierta! Hola, esta es la casa de Hugo. Paco y Luis. En el momento no nos encontramos, así que deja un mensaje después del tono. Hola Po, ¿qué más? Bien hombre, dice Milagraso. No, pues por acá en la casa. Entonces, ¿qué? Si íbamos a ver los pitufos. ¿Qué hoy? Stitch no le dijo. Hoy vamos a ver los pitufos. No, él no me dijo nada, es más, yo creo que él está en la casa viendo otra película, La Sirenita. Pero a mí me dijo que íbamos a ver los pitufos. Espérenle, Marco. ¿Qué hizo? Este es parcero. Si vamos a ver la película. Ojana significa familia. Familia significa que el humano viene abandonado. Adivantificado. Ya.